Cantantes de la música popular colombiana se despidieron del rey del despecho. Este es su último adiós. Bueno, pues hace un rato que me enteré del fallecimiento del maestro Darío Gómez. Es una noticia muy triste para el país. Y tengo que decir que en este momento donde la música popular es tan fuerte, en medio de tanta gente, de la juventud de tantas generaciones, se nos fue el papá, el precursor, el que inició ese sonido colombiano de la música popular. Y aunque don Darío hacía música que tenía que ver con todo este mundo mexicano, él tenía su sello y él fue el que empezó la música popular en Colombia. Y se nos fue ese papá, el rey del despecho. Quiero enviarle un saludo muy especial a su familia. Lo siento muchísimo. Para mí don Darío Gómez fue un gran ejemplo por esa estrategia de carrera, por ese amor con la gente, por sus consejos que en su momento dieron lugar a tantas experiencias de vida tan bonitas en mi carrera musical también. Siento mucho su partida y me alegra mucho haber sido parte de una u otra forma de su música. Un gran abrazo a todos sus seguidores, a su familia especialmente, y en mi corazón siempre estará el recuerdo y todas sus enseñanzas, don Darío. Que Dios lo siga bendiciendo en eternidad. Bueno, yo soy Fabiola Calle, Hermanitas Calle. Quiero darle una condolencia a la familia de Darío, porque es increíble que Darío hubiese muerto, porque él era una persona muy contenta, muy cordial para hablar con todo el mundo, muy formal. Él no le negaba un saludo a nadie. Yo me sentaba a verle sus presentaciones y me parecía mentira que él fuera tan famoso y tan formal con toda la gente. Yo, este es hora de que me parece mentira, porque lo quería mucho, porque fue mi patrón cuatro años, yo fui exclusiva de Scott Dago cuatro años. Y para mí era una persona increíble. Él y Olguita, toda su familia, muy buena gente, muy increíble todos. Dios me los bendiga a todos los seguidores de Darío. Mil de condolencias. Dios los bendiga. Y bueno, vamos pa'lante. Hola, ¿qué tal mis seguidores? Hola, ¿qué tal mis seguidores de Colombia? Muy triste, la verdad que es muy lamentable. Se me fue como un hijo, como un hermano, como el papá de la música popular en Colombia, con Darío Gómez. Fueron muchos, fueron muchos, pero muchas, las tripletas, los mano a manos, a nivel nacional e internacional con Darío Gómez. Y nos dejó lo más hermoso, la música más linda, que es insuperable, de la tripleta del despecho, Darío Gómez. La verdad que a todos los seguidores, porque son muchos, no muchos, yo diría que millones de seguidores de la música de Darío Gómez están llorando como lloramos nosotros. La tripleta del despecho, Darío Gómez y Alberto Cosabi, el salón. Nos duele, y un paso en la tumba, nuestro gran hombre, que yo sé que nos encontraremos con él por allá, pero muy triste, se lo digo a los colombianos. Gracias, gracias a la economía, por querer este libro tan grande, Darío Gómez. La música popular está de luto, está camino al cielo, el gran Darío Gómez, esa gran persona humilde y sencilla, que con tanta, con tanto amor se nos entregó, con su música, en todo el mundo, haciéndose de conocedor como el gran rey del despecho, y de verdad pues, unas más sinceras condolencias a todos sus familiares, unas condolencias llenas de amor y de cariño, porque nosotros también hacemos parte de ese recorrido que hizo parte el gran Darío Gómez, hizo parte de nuestra carrera musical, con canciones como Te Pido Perdón, Guaro y muchas más, y bueno, Darío, como tú querías. Nadie se entera en el mundo, y teniendo un corazón, que ella tan paciente y suspira, por la vida y el amor. Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial para todos, por acá les habla Jonathan de Pasabordo, y bueno, es una triste noticia lo que estamos viviendo, está de luto la música en Colombia, y me atrevo a decir que en el mundo, soy uno de los más grandes de la música, gran compositor, gran ser humano, una de las personas que más me inspiró a mí, personalmente, para ser artista, para ser compositor, se va el gran Darío Gómez, nos deja un legado, con todas sus canciones de despecho, de desamor, de amor, se va uno de los grandes, la verdad no tengo muchas palabras para decir, solo agradecimiento a su legado, a su música, tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad, de grabar con él, la canción Te Pido Perdón, en su álbum Mi Legado, fue una bendición haber grabado con él, fue una bendición conocerlo, fue una bendición haber escuchado sus consejos, cuando vimos nosotros un poco el giro hacia la música popular, fue uno de los primeros que nos dijo, háganle muchachos, ustedes pueden, son muy talentosos, así que mi corazón está triste, porque se va un grande, pero quedan sus canciones, cuando se va un artista, no se va para siempre, porque deja el legado, deja la música, y si alguien tiene o tenía grandes canciones, es el gran Darío Gómez, paz en su tumba, que descanse en paz, y que Dios lo tenga en su gloria, y que vaya a cantar al cielo, grande Darío Gómez, gracias, gracias por tu legado, un abrazo muy grande. Hola familia, un saludo especial, por aquí Alexis Escobar, bueno, yo como recuerdo a Darío Gómez, me recuerdo como una persona, alegre, humilde, detallista, sencilla, que tenía un consejo para todo, y para todos, si tú querías ser cantante, tenía la clave del éxito, si querías ser abogado, te mostraba cuál era el camino para el éxito, si querías ser albañil, te enseñabas a ser el mejor albañil, tenía un consejo para cualquier cosa, un hombre que te enseñaba a trabajar, te enseñaba a decir cómo tenías, y por dónde tenías que irte, si querías triunfar en la música, amoroso en su hogar, un excelente padre, un gran amigo, un gran padrino musical, tengo la fortuna de haber tenido, el padrino musical, con los éxitos más grandes del género, bueno, y quiero enviarle un abrazo muy fuerte, a la familia del maestro Darío Gómez, a todos aquellos que amamos su música, a quienes tenemos ese legado, y esa responsabilidad de mantenerlo, y sabemos que nuestro corazón está muy triste, pero no tenemos sino palabras de agradecimiento, gracias por ser ese pionero, por momentos en que nos acompañó su música, personalmente a mí, antes y después de pertenecer a él, y el recuerdo que tengo, que es muy valioso, fue cuando pertenecí a las Hermanitas Calle, que pasamos ese momento tan difícil con el COVID, donde él sinceramente fue el único, que se comunicó con nosotras, nos expresó personalmente a mí, habló conmigo, me expresó su preocupación en su momento, y luego me llamó feliz, su felicidad cuando pasamos ese impasse, especialmente Fabiola, así que maestro, sé donde sé, muchas gracias, muchas gracias por todo. Bueno, yo creo que hoy no es un día, para nada lindo, para nosotros los colombianos, una noticia como la que recibí anoche, que todavía me tiene en shock, creo que nadie está preparado para eso, y los que somos fanáticos de la música del maestro, sabemos el vacío que deja, pero también el bonito legado, que nos va a quedar a través de los años, pero nadie está preparado para recibir una noticia como esta, y más cuando hay una amistad de por medio, mucha fortaleza de su familia, solamente bonitos recuerdos del maestro Ario Gómez, gracias a él, gracias a Dios por darme ese regalo tan hermoso, de poder trabajar junto a él, uno de mis sueños más grandes, y logré cumplirlo, no hay razón para odiarte, creo que va a quedar en la historia para mí, como la canción que me acercó a uno de mis ídolos, y bueno, aunque el dolor es grande, también sé que las cosas de Dios son sus designios, y él sabe por qué en ese momento necesitaba al maestro en el cielo, recuerdo muy bonito de la grabación, de reírnos en el patio de jazz, y él contarme, darme sus consejos, recordar mi nombre en todas las entrevistas, mi maestro, yo creo que nunca he tenido acercamiento a ningún artista de la música urbana. De esta manera tan inesperada, despedimos a nuestro padre, a nuestra música popular, a nuestro rey del despecho, a un hombre que por muchos años, tuvo la gran valentía, de traspasar fronteras, de llevar nuestra música, a los niveles tan altos, que nosotros hoy como artistas, precisamente podemos disfrutar, él nos ha dejado, no solamente sus historias, y todo su sentimiento en sus canciones, sino una calidez humana, que creo que no volveré a encontrar, porque de tantos artistas, que he tenido la posibilidad de conocer, la oportunidad de conocer, no hay otra persona, con ese carisma, no conozco otra persona, con esa generosidad, con esa sencillez, y sobre todo esa naturaleza, para comunicarse, con quienes lo rodeamos, creo que fue lo más lindo, de tener el placer, y el gusto, de conocer, a nuestro rey del despecho, a quien hoy le decimos adiós, pero que por siempre, por siempre, vivirá en nuestros corazones, con sus historias, con sus canciones, y con todo su sentimiento, el rey del despecho. Medellín y Colombia, lloran al gran ídolo, de la música popular, Darío Gómez, descansa en paz, y gracias por todas tus canciones. Gracias.